Ahí está. Y como lo hacemos habitualmente con Leila Aydar, hablamos de género. Pero en este caso vamos a hablar de otra de las desigualdades en las que, bueno, hay diferencias entre hombres y mujeres. En este caso, la desigualdad en el acceso a la salud. Leila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y como decís vos, no solamente en el acceso a la salud, sino a la desigualdad en lo que es el cáncer de mama. Esto surge a raíz de una investigación, un estudio que hace la Fundación Directorio Legislativo, porque incorpora la perspectiva de género en las políticas públicas, sobre todo las de salud. Es muy interesante esto, ¿no? Porque parecería que la perspectiva de género solamente sirve cuando hablamos de violencia de género, no. Nos atraviesa en todos los aspectos. Nos atraviesa en todos los aspectos. Y habla de detectemos lo demás. Normalmente usamos el 19 de octubre como el día para detectar, bueno, que te avisan, que te dicen, che, el chequeo anual, hacételo para la detección precoz. Bueno, pero ¿qué hay otro tema? Hay gente que no se lo puede hacer. Hay muchísimas mujeres que no se lo pueden hacer, que no llegan a tiempo, que se olvidan, que no tienen la cultura de hacérselo. Y es por eso que esto es lo demás. Hay un mundo que a veces uno no tiene ni idea de cómo es, de lo pobrísimo que es, ¿no? Bueno, de esto se trata este informe. Sí, porque además ahí atraviesan cuestiones culturales, socioeconómicas, socioeducativas. Digo, no es únicamente tener un día para recordar, como vos decías, en el mes de octubre, sino que permanentemente habría que, en todo caso, ir a buscar a esas mujeres, ofrecerles la posibilidad de hacerse los controles. Mirá, tenemos placas que abran justamente esto que estás diciendo vos. Vamos a verla, a ver. Ahí tenemos. Ahí estamos. Desigualdad de género y cáncer de mamá. Es la principal causa de muerte por tumores en mujeres en Argentina. Una de cada ocho va a enfrentar la enfermedad. Es un número alarmante. Terrible. Se mueren 15 mujeres por día. De estas muertes, muchísimas podrían evitarse si se llegara a un diagnóstico precoz. Y esto sería con una cantidad de situaciones que podrían evitarse si las políticas públicas estuvieran más encaradas a lo que fue el cáncer de mamá, entre otras cosas. Sí, sobre todo también desde la etapa inicial en la escuela, que es el acceso más democrático que uno tiene a la educación y a la educación para salud. Esto de hacerse el autoexamen, tocarse los pechos para ver si uno tiene algún bulto o algo que te llame la atención. Bueno, sería interesante que ya desde chiquitas nos enseñen precisamente a cómo hacer el autocontrol. Tenemos más, otra placa. Desigualdad de género y cáncer de mamá. El 31% de las mujeres atendidas en el sistema de salud pública llega con tumores avanzados. Bueno, precisamente por esto. Ahí tenés. En el sistema privado esto ocurre, baja el porcentaje al 14%. Bueno, claramente está vinculado con la educación y con la cultura. La cultura del no cuidado de la salud es una de las cosas. Pero después, ausencia de campañas en la zona. Porque vamos a decir algo, mientras más alejadas están las mujeres de la capital federal, menos posibilidades tienen de acceder a un mamógrafo. Esto es así de simple. Se postergan también las mujeres. Muchas veces saben que tienen que hacérselo, pero se postergan por las tareas de cuidado, las benditas tareas de cuidado que recaen... Se postergan todo lo demás. Postergan todo lo demás. Porque a veces ni siquiera, más allá de que lo quieran hacer, no tienen tiempo. Porque para hacer algo así tienen que tomarse un colectivo, un transporte, ir a la ciudad más cercana donde haya un médico que las atienda. Conseguir el turno. Conseguir el turno, dejar a sus hijos con alguien que se los cuide. Tener plata para el colectivo. Todas estas cosas que uno cree que no es así. Y además tener la iniciativa de ir a hacérselo. Que ya eso requiere tener la información suficiente como para saber que evita el desarrollo de un cáncer. Muchas veces también lo que les pasa es que el alojamiento, cuando está detectada la enfermedad para poder estar en este lugar, no lo tenés, no podés pagar el alojamiento. Porque hay que estar para hacerse una quimio o lo que fuera. Bueno, no podés. Entonces, todas estas son las cosas que hacen que las mujeres no accedan. Tenemos otra placa. Otra placa para compartir. Licencias laborales para realizarse los controles. Bueno, sí, es fundamental. Sobre todo aquellos que son o monotributistas o que trabajan por hora o por día. Mirá, si hablamos que dos de cada tres personas no tienen descuentos jubilatorios, esto te habla de la situación en la que están y de que obviamente no tienen aportes y de que por supuesto no tienen un sistema de salud más que la salud pública. ¿Qué pasa? La salud pública tiene una demora promedio de 11,7 meses entre la aparición del primer síntoma, el diagnóstico y después una espera adicional de 2,8 meses para empezar el tratamiento. En un año estás muerta. Sí, es una locura. Seamos honestos. Es una locura. Es así. Digamos, después de esto que hablamos, no hay licencias laborales. Claro, a ver, si no laburás, las mujeres, hablamos un poquito de la feminización de la pobreza. Las mujeres tienen más posibilidades de ser pobres, de hecho lo son. Sí. Tienen acceso a trabajos peores pagos justamente porque se tienen que quedar en su casa cuidando a sus hijos. Entonces trabajan en trabajos informales donde básicamente si no laburan ese día no lo cobran. Claro. Y si no cobran ese día no tienen para darle de comer a sus hijos. Y este otro dato, Leila, es interesante también resaltarlo. Facilitar el transporte y la estadía para el tratamiento, lo que vos decías. Y es lo que hablábamos porque muchas veces llegan al diagnóstico, quieren empezar el tratamiento y el médico le dice, bueno, pero mirá, acá hay testimonio. El médico me dice, bueno, pero esto es serio, ¿por qué no viniste? Tenés que tomártelo en serio. Además, yo sé que es serio. Pero no tenía plata para pagar el colectivo. No tenía, no tenía, no tenía, no tenía. Si no tiene esa mujer, difícilmente puede acceder. Y a veces cuando accede, también pasa que no hay medicamentos oncológicos en el hospital para que ella pueda seguir el tratamiento. Sí, o por las mismas circunstancias tampoco puede seguir el tratamiento, ¿no? Porque también le va a faltar el mango para pagar el transporte, también va a tener dificultades para acceder a los medicamentos. Bueno, y el último dato, invertir en infraestructura sanitaria, bueno, sí. Porque precisamente todas estas demoras están vinculadas, porque también es cierto que una cosa lleva a otra. No hablábamos de la desigualdad de género, pero también es una desigualdad social. De clase también, por supuesto. Vamos a seguir hablando, Leila, de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a vos.